¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Nada, mucho gusto saludarles en esta colaboración entre Red Couch.mx e Inspiración Radio y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? En muchas ocasiones nosotros mismos nos mareamos pensando en cómo agradar a Dios o qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga. Pero realmente en lo que nos enfocamos, ahora sí que honestamente, es en el pecado de nuestras vidas y primero empezamos por enfocarnos en cómo enfocarnos y después terminamos enfocándonos en cómo se nota en el pecado y hablamos de que incluso ante nosotros mismos, ni siquiera ante Dios, hay veces que tratamos nosotros de justificar nuestra vida de pecado todo el tiempo. Lo cual no es malo, simplemente es lamentablemente natural. Pero acuérdense que vivimos en un reino de un Dios sobrenatural. Entonces no nos podemos conformar solamente en eso. Porque la Biblia nos dice que fuimos creados para buenas obras. Quiere decir, nosotros en lo natural de lo sobrenatural de Dios, lo más lógico, lo más fácil y lo más sencillo es que hagamos buenas obras y que hagamos obras que tengan una resonancia en el reino de los cielos. El problema es que como tenemos nuestra vista puesta constantemente en el pecado, dejamos de actuar porque ahora sí que tenemos esa famosa parálisis por análisis porque todo el tiempo nos la vivimos pensando en el pecado que sí hay en nuestras vidas y cómo ese pecado nos afecta y empezamos con esa constante bola de nieve que nos distrae del propósito original. Pero piensa esto. Dice la Biblia que para Dios lo más fácil es dar y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y también dice la Biblia que si damos, nos será dado. Entonces, podemos dar dinero, podemos dar palabra, podemos dar consuelo, podemos dar lo que nosotros deseemos siempre y cuando lo demos de parte de Dios. Y va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta que es tan fácil porque es una capacidad que no es nuestra en lo natural, sino que es nuestra en lo sobrenatural y que se va a empezar a multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Y cuando menos nos demos cuenta, en vez de estar haciendo algo bueno, vamos a tener en nuestras manos un ministerio. Y ese ministerio tiene que dar frutos en abundancia de acuerdo a la identidad de Dios que pone en nosotros. Solamente tenemos que dejar que la identidad que Dios puso en nosotros se manifieste. Cuando eso suceda, nada nos va a poder detener. Y eso es lo emocionante del reino de Dios. Esa es la parte que realmente nos inspira para que podamos vivir de acuerdo a esa voluntad increíblemente perfecta de Dios. Así que, queridos amigos, tenemos que meditar en esto. Tenemos que realmente darnos la oportunidad de entender que Dios anhela ser parte de nuestra dinámica de fe. Dios anhela que las cosas salgan increíblemente bien. Y Dios anhela que le creamos para que le reflejemos. Por eso Jesús dijo, y esto está escrito en Juan 14, 12, las mismas obras que yo hice ustedes harán y aún mayores. Porque ahora estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Nada nos va a detener. El diablo, Satanás, el chanclas, o como ustedes le quieran llamar, ya fue vencido. Aún cuando digamos que nos tienta, nos tienta porque nos dejamos. Pero la verdad y la realidad es que Dios ya puso todo el ambiente para que expresemos lo que nos es más natural dentro del ambiente sobrenatural. Ahora sí, nos toca decidir querer vivir en el ambiente sobrenatural. Porque esas son otras cosas. Hay veces que nos encanta decir, somos solo humanos. La Biblia dice todo lo contrario. Vaya a buscar en su Biblia, Salmos 82, versículo 6. Dice, ustedes son dioses porque son hijos del Dios Altísimo. Quiere decir, Dios pretende reflejar y manifestar su naturaleza por medio nuestro. Siempre y cuando lo permitamos, siempre y cuando decidamos actuar de acuerdo a esa naturaleza que nos dio. Y que queramos creerle a Dios más allá de las cosas simples y de las cosas que nos detienen en lo natural. Así que, queridos amigos, se los dejo el día de hoy. Se los dejo para que lo mediten. Dice la Biblia que fuimos creados para buenas obras. Buenas obras de acuerdo al entendimiento de Dios y buenas obras de acuerdo a lo que la Biblia dice. No buenas obras de acuerdo a nuestra conciencia. Eso es también importante mencionarlo. Así que, por favor, se los dejo de tarea. Mediten en ello. Por favor, visiten las redes sociales de Inspiración Radio y las redes sociales de Redcouch.mx. Y nos vemos en el siguiente opcional. Que Dios lea. ¡Suscríbete al canal!